Hola, ¿cómo estás? Buenas, bienvenidas y bienvenido a aquellos hermanos, aquellas hermanas. Nos da mucho gusto que nuevamente te conectes con estos videos. Te tengo que recordar de lo que estamos hablando, los 18 milagros de Jesús en el Evangelio de San Marcos. Vamos a ir viendo, como vamos a estar viendo, paso a paso, a hacer una breve reflexión de progreso. Como puedes ver, hoy vamos a ver oración de la mujer en Morbólica. Es el número 8, nos salta en 10. Pero hoy tenemos hablantes de esa mujer, de Cristo, que Dios buscó ayuda, y lo buscó precisamente en la persona indipada, de Jesús, de la invitación que tú lo estamos tapando de hacer, de cumplir. O sea, cuando tú lo pasamos por una necesidad, llámese enfermedad, llámese acción de gracia, llámese participación, tenemos que acudir a la ayuda y logra de Jesús. Y esta mujer, la mujer en Morbólica, ella escogió precisamente esa parte tan importante, tan interesante, tener un encuentro con Jesús. Y bueno, pues, como hemos estado viendo paso a paso todo esto, podemos ver a lo largo de la historia, a lo largo de la historia, hemos visto a través de la Palabra de Dios, a través de la Santa Biblia, hemos visto personas, hombres y mujeres, que han tomado la decisión de pedir ayuda a Dios, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, pedir ayuda a Jesús, como lo dice esta mujer. No dice la Biblia, como se llamaba, no dice el nombre de la mujer, pero tal vez seas tú. O sea, la necesidad que estamos pasando, nos va a provocar, nos va a motivar a hacer una decisión, dar un paso, un paso en fe, así como lo hizo esta mujer, que estaba muy necesitada. Y antes de hablar de esta mujer, que tomó una buena decisión, antes de hablar de ello, podríamos hablar también, acerca de cómo Dios ha llamado, Dios ha escogido, personas, a lo largo de la historia, le han provocado un cambio en ellas o en ellos. Podría decirte, Abraham, Jacob, Isaac, Jeremia, Isaias, tantas personas, tantas personas. Pero, hoy, te vamos a hablar, de, el Evangelio de San Marcos, o sea, hablar en el Nuevo Testamento, pero, te, tengo a dos lados, los pasos que dio esta mujer para ser sanada. Y esta mujer, era una mujer de mucha fe, mucha fe, una fe espertante. La vez pasada hablábamos de los tipos de fe, o sea, mucha gente que tiene fe, pero su fe no va más allá, o sea, tiene fe en Dios, pero no, confía, llenamente, confía nada más, un poquito, parte, de la misma palabra de Dios, nos dice que la fe, viene por el oír, la palabra de Dios. pero, la fe, ¿qué es la fe? La fe es, garantía, de lo que se espera, y estas no tienen las palabras, porque vamos a, enfojarlas en esta mujer. La fe, es garantía, de lo que se espera, y la prueba, de lo que no se ve. O sea, yo espero a ellos, pero todavía no lo veo, todavía no está conmigo, pero sé, que Dios me va a responder. Estoy hablando, de la falta, a los herderos, la títulos 11, del círculo 1, herderos 11, 1, herderos 11, 1. Si la fe es, la fe es garantía, de lo que se espera, ¿qué es lo que tú esperas? Ser sanada, ser sanado, ¿qué es lo que tú esperas? Ser escuchada por Dios, ¿qué es lo que tú esperas? Que Dios, a donde le hago en ti, ¿qué es lo que tú esperas? Que Dios, transforme, tu estilo de vida, en un nuevo estilo de vida, te haga, una mejor relación, con un familiar, un cambio de tu cónduge, yo lo sé, pero, pero tú esperas, acuérdate, herderos 11, 1, aunque tú todavía no lo veas, ten conciencia, de Dios, te lo va a conceder, sentir cuando, en tu mente, tembas, o vayas viendo, en tu mente, arterios que tú deseas, si tú eres una persona negativa, dices, no, no, no tiene solución, esto no se va a conceder, yo no puedo sanar, yo creo que Dios, está fiel o está sordo, no me va a excusar, mi cónduge, no creo que vaya a cambiar, porque no tiene sed, acuérdate, la sed, si tú cierras los ojos, la sed, como quisieras que soy a tu cónduge, tú tienes que tenerlo en tu mente, si no, así tengo mi familia, así tengo mi situación, mi salud, mi silencio, yo no sé, pero, tú tienes que tener confianza en Dios, aunque algunas veces, algunas veces, las cosas, los resultados, no son como nosotros tenemos, por eso siempre decimos, tenerlo en Dios, que se haga la voluntad de Dios, o sea, Dios no va a utilizar una vara mágica, para decir, te la resuelto con problemas, te la sanar, no, Dios no es mágico, Dios no es mágico, Dios hace una parte, y tú y yo tenemos que hacer nuestra parte, pero decía, que esa mujer, tuvo bastante sentidos, te dijo, con solo tojar el manto, la, la parte de abajo del manto, no más con lo fácil, que ya le estaban, o sea, esa mujer tenía más sed, por más plena, sin embargo, sin embargo, ella siempre, no le puso condición, a Jesús, no le dijo, hey, tienes tres amantes, ¿no? dijo, con cojar el manto, yo voy a hacer esa madre, algunas veces, Dios va a hacernos, esa parte, ese milagro, que tú y yo necesitamos, pero nada más tomen cuenta eso, ojalá y nunca se tornille, tomen cuenta, hay veces, que los planes que tú y yo tenemos, no son los mismos planes de Dios, porque dice, el profeta, y salidas, en el capítulo, cincuenta y cinco, y salidas cincuenta y cinco, del ocho al nueve, y salidas cincuenta y cinco, del ocho al nueve, dice, nos dice a través del profeta y salidas, tus familias, no son mis familias, tus planes, no son mis planes, tus proyectos, no son mis proyectos, y yo tengo un propósito para ti, es lo que nos dice el Señor, te pongo un ejemplo, hermano y hermana, te pongo un ejemplo, un ejemplo, de que algunas veces, no sucede como nosotros tenemos, sin embargo, la fe, nos va a hacer ver, las cosas como Dios las ve, te pongo el ejemplo, Dios, cuando yo le pedí a Dios, cuando me enferme el cáncer, yo le pedí a Dios Señor, le ha entendido, si no te prometo que ahora, me voy a cuidar, ahora voy a cortarme bien, etc., etc., sin embargo, la lengua, me la ha cortado, no tengo la lengua, si yo hubiera sido una persona, que no tiene fe, yo le diría, Dios, pero que te pasa, oh, venida, si nosotros estamos tratando de participar, en la evangelización, porque tenía un descenso, yo pudiera haberme rebelado contra Dios, sin embargo, le sigo dando gracias a Dios, porque si no me hubiera cortado la lengua, yo no estuviera aquí, tú no estuvieras viendo, porque los planes que yo tenía, los propósitos que yo tenía era irme para Washington, para California, y para Houston, esos eran los planes, y prácticamente estaba en Dallas, Dallas, esos eran mil planes, esos eran mil proyectos, y vamos a irnos un grupo de hermanos, y vamos a trabajar, en la biopsis, y se podrían, ya teníamos todo listo, sin embargo, cuando yo le platiqué a Dios, mis planes, eso es lo que se solvió, y dijo, Enrique, esos son tus planes, va a estar los niños, y Dios tenía otros, y son los que tú me estás entiendo, por eso, como no tengo la lengua, uso esto, porque la saliva se me sale, no puedo chupar, pero aún así, soy bendecido por Dios, porque a pesar de esto, yo trato de hablarse, de los diablos, de las maravillas, de lo bueno que es Dios, para contigo y para contigo. Y no nada más de testimonio, hemos visto también, la vez pasada, hablamos de, como Jesús se sube, a la, a la barfa, pero, alojador, a la lanza, y cuando se sube, con los discípulos, se viene la comenda, ¿cuál fue la frase, que le dijo Jesús? Le dice Jesús a sus discípulos, tienes miedo, ¿de qué tienes miedo? que no tienen fe, le dice Jesús, la misma pregunta, te hace triste, me hace miedo, ¿de qué tienes miedo? ¿por qué tienes miedo? ¿qué es que Dios no va a responder? Dios va a responder, pero a la manera de él, no a mi manera, algo muy importante, te vamos a ver, la respuesta, te le da Jesús, a esta mujer, lo vamos a ver, muy despacio, pero por eso, quiero hablar un poquito, sobre la fe, la fe, la fe, que tenía esa mujer, la fe, de los leprosos, de los diez leprosos, fíjate muy bien, eran los diez leprosos, Jesús, hacen milagro, o cuando iban caminando, iban sanando, te estoy hablando, del Evangelio de San Lucas, Patítulo 17, del Círculo del 11, al 19, Lucas 17, del 11, al 19, eran diez leprosos, que iban caminando, Jesús lo sana, de esos diez, solamente uno se le da, uno se le da, y Jesús le dice a esa persona, dice, oye, ¿qué no eran diez? ¿qué no eran más? Uno se le besó, Jesús le dice una palabra, fraude, de jadar, y tú la comes en cuenta, Jesús le dice a este hombre, levántate, y vete, le dice, tu fe, te ha salvado, no le dijo, tu fe, te ha salvado, no, tu fe, te ha salvado, los otros nueve, fueron sanados, pero no fueron salvados, ¿qué es más importante, la sanación o la salvación? ¿de qué sirve, Jesús sabe el milagro, me sale, y yo sigo siendo una persona, una persona llétera, una persona gocera, una persona, una persona, es una vida desordenada, vete, decide tenerla sanada, por eso le dice a los depósitos, vete, levántate y vete, tu fe se ha salvado, salvado, la pregunta es, tú tienes que sanada, o sanado, o salvado, pues tienes que, dar los pasos, que dice esta mujer, otro ejemplo, Satero, Satero, tú hablamos de Lucas, 19, de 1 a 10, Lucas, 19, de 1 a 10, ahí nos habla, sobre cuando Satero, este hombre, era muy chacadito, él tenía el deseo, de ver a Jesús, él quería ver a Jesús, y sabes lo que hizo, como él tenía el deseo, como esta mujer, tenía el deseo, de ver a Jesús, Satero, era un hombre chacado, olor de Jesús se lo ha pasado, pero como no avanzaba a verlo, se sube a un árbol, o sea, él tuvo la intención, el deseo, él quería, ser sanado por Jesús, cuando Satero, sube el árbol, Jesús pasa por ahí, Satero no le habló, le dijo, Jesús, ¿a qué es hoy? Satero no, Jesús iba caminando, él, le pausó, algo, que hizo, voltear a Jesús, y viene el Satero, a él ánimo, le dice Jesús, Satero, Satero, bájate, hoy, metelo en tu casa, hoy voy a cenar, en tu casa, y dice, Jesús fue, estaba Satero, la esposa del Satero, y todos los atletos, porque tenía familia, ¿cuál fue la frase, de Jesús dijo, hoy, ha llevado, la salvación, a él papá, hoy ha llevado, la salvación, le hago mucho énfasis, en esta palabra, hermano, porque, no es, no vas, para decir, Señor, sáname, y déjame, Señor, sáname la ganta, y avista los sonidos, y hay diabetes, de qué sirve, que te sane, si vas a seguir, tu vida desordenada, y hay opaciones, pedido hermano, pedido hermana, en donde Dios, parece, que no escucha, pero si escucha, pues él, está contigo, está conmigo, está conmigo, está conmigo, pero en vez de eso, esté necesario, cojar fondo, irnos hasta abajo, para poder decir, Señor, dame la mano, levántame, dame otra oportunidad, quizás tú estés pasando, por esa parte, quizás tú estés pasando, por la segunda parte, donde le está diciendo, Señor, dame otra oportunidad, Señor, le ha entendido, que no debo de vivir, de esta forma, le ha entendido, que no debo de vivir, de un encuentro, que no de asistir, Señor, que no debo de conocer, más, a través de la Biblia, a través de la palabra de Dios, le ha entendido, Señor, dame una nueva oportunidad, hoy, el Señor, que tiene una nueva oportunidad, acérdame, ¿cuál es esa nueva oportunidad? Te vuelvas a sondeír, acérdame, te vuelvas a sondeír, en la vida, te puedes ver, ahora, la vida, como la de Jesús, de esa situación, que estás pasando, no la veas tú, así con tus ojos físicos, sino que te tomas los lentes de Jesús, y de esa fe, de esa sentida, que Dios ha sembrado en ti, en el sacramento del bautismo, a través, de esta situación, que estás pasando, mira, el Señor te diga, como le dijo, al esposo, levántate, levántate, y lo mismo, cuando le dijo, al otro hombre, que estaba enfermo, levántate, y dé a dar testimonio, a tu familia, y ya no puedas, no temas tiempo, con tu trabajo, estás involucrado, en la iglesia, pero, Jesús le dice, a este hombre, no, no, no teniendo asombrido, le dice Jesús, vete a tu casa, le dice, empieza a ser los ángeles, en tu vida, y diga, no se trata, de un día para otro, cambiar, no, todo un propósito, en lo más sencillo, en lo más simple, para ti, para ti, esa fe, se vaya haciendo, más grande, más grande, más grande, más grande, y las personas, que están atrás del amor, vayan viendo, el ti, y el mí, que estamos jandeando, te pongo un ejemplo, yo estaba acostumbrado, decidí en responder, me levantaba, y me empezaba a estudiar, empezaba a hacer la rutina, pero empecé a jandear, yo decía, pues no, no me estoy comportando, como debe de ser, y hoy en día, levanto, me trato, voy a los labos, lavo los trates, y lavo, en la mañana, primero yo, me levantaba, y vámonos, pasábamos, ya no, ahora, siento mi palma, bajo mi cuarto, limpio el baño, limpio todo lo que está por ahí, no me ha pasado nada malo, si en el, me ven, de nietos, porque mi sueldo ya no está, pero en el nieto, mi esposa dice, de verdad, tengo confianza en él, porque estoy viendo, que está cambiando, es lo más mínimo, cuando pide las cosas, por favor, con permiso, gracias, todo eso, eso es tener 100 dios, que nos va cambiando, esa es la primera parte, de, la curación de la mujer, hermoso, hermoso, es la primera parte, vamos a ver la número 2, donde vamos a, profundizar, en lo que Jesús, nos tiene que decir, activamente, qué fue lo que hizo, esta mujer, para ser sanada, que fue lo que hizo Jesús, pero también, qué fue lo que hizo ella, tres pasos dio, para lograr, esa sanación, completa, 12 años, tenía esta mujer, enferma, 12 años, ¿cuántos años tiene su enferma, o eterno? Esa más, es a menos, pero 12 años, mira, dice la palabra de Dios, que al instante, al momento, el Señor la tomó, no te quieras, la segunda parte, la mujer, hermoso, dice como Jesús la tomó, te esperamos para la segunda parte, que Dios te la envía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!